Música What's up gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal Capitulo... ¿Qué capitulo vamos? Capitulo 7 creo Si, creo que vamos en el capitulo 7 Capitulo 7 de Horizon Zero Dawn Y aquí en esta hermosa noche en el desierto Vamos a continuar con la campaña principal Que en el capitulo anterior nos quedamos en que Olin estaba traicionándonos a la tribu entera Y el sabía de cuando hicieron el ataque los enemigos, los asesinos Uy ¿Qué es eso? Ok, aquí hay gente abajo Ok, vámonos Si no nos van a descubrir Ok gente, aquí estamos ¿Qué es eso? Uy, me encanta esta armadura, no sé por qué Ok, ahí está Olin Pero Olin si nos puede ver creo Esto es lo que pretendes Porque tiene Devolver a la vida A estas El foco Nos servimos de su poder Máquinas diabólicas de debajo de la tierra Es una pesadilla Son pesadillas, sí Las peores de nuestros enemigos se volvieron realidad Ok Ok ¿Es un corruptorno o qué? ¿Cómo se llama ese? Ay, güey, son dos Ok, por si no lo había dicho ya estoy un poquito roto Estuve fuera de cámara avanzando con Eloy Haciendo misiones secundarias, todo eso para subir Casi nos ven Adiós a mi plan de cazarlo a solos Esas cosas nos destruirán a todos Solo destruirán a nuestros enemigos Y nos devolverán las tierras que nos arrebataron ¿Qué? El foco ya no funciona Registren el área Podríamos tener intrusos ¿Qué? Disculpa la intrusión, Eloy No me dejaste alternativa ¿Quién eres? Una parte interesada Sus focos están desactivados Pero no sé durante cuánto tiempo El resto depende de ti ¿Quién eres? Pensé que había fallado la máquina O sea, el foco Mata a los corruptores Ok, ¿dónde están estos tipos? ¿Están ahí? Sí, ahí están Ok, ¿cómo se supone que...? Bueno Bueno, ni modo Hay que matar a los corruptores Pero pues Vamos a tener bastante difícil, ¿no, gente? Porque, pues Pues como que Hay como mil millones de enemigos aquí Ok, no sé cómo atacarlos Ingezu ¡Órale, güey! Ok, no tengo balas Ah, por cierto, ya Tengo varias cosas también, ya Ok Ok, esto Ok, esto no está bueno Oh, sí Eso está bueno Ok, no Me quema Ok, corre, Eloy ¡Oh! Tengo que ser sincero Y este juego es un poco difícil O sea, ya pensándolo bien Sí es un poco difícil Sí está un poco dificilito Ven Ven, gente Ahorita me están chacaleando Entre estas máquinas Pero porque son bien Chacaleros Que creo que aquí no se alcanzan a subir ¡No! Ok, muerto ¡Órale! ¡No! Ok, hay uno menos Queda una, queda una, queda una, gente Pero es que se mueven bien rápido ¡No! ¡No! Ok, muerto Ahí está Ya pudimos, gente ¡Uf! Les digo que esto se está poniendo cada vez más difícil Tipo Muérete Ahí está Listo Pues sí, vámonos para abajo ¡No! ¡No! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ay! Casi me mato ¡Qué imbécil! Me compré este otro arco de precisión En este puedo lanzar flechas destructoras Y flechas de alta precisión Miren ¡Uyau! Pero no las voy a disparar Porque cuestan bien caras Por eso estaba usando las otras Ok, ¿qué pedo con este tipo? Ok, espérame Viniste por mí No Estoy listo Ok, vamos Te lo prometo ¡Te lo contaré todo! Sé que lo harás Eh... Los asesinos Los asesinos que me atacaron en la prueba ¿Quiénes son? Eclipse Una especie de guerreros sagrados Un asesino Está contando todo Un chavato chismoso ¿Los karyas sombríos? No son como ningún karya que conozca Ellos no rezan al sol Adoran a una especie de demonio Al sol No me interesan sus supersticiones Ah, no son supersticiones Su demonio es real Tiene nombre y voz La voz más terrible que haya oído Y obedece en su voluntad Eh... El diablo El diablo ¿Dices que el demonio de los Eclipse tiene nombre? Hades Así lo llaman Hades Sí, el de la mitología ¿Lo has oído hablar? Griega Como si se clavara En mi alma Lo oí una vez Cuando te vio Esa voz ¿Cuál voz? Es un sonido frío y horrible Que te cala los huesos Y te vacía las entrañas Un sonido metálico Pero distinto de cualquier cosa Excavada o forjada ¿Y qué es lo que dijo? Amenaza para el sistema detectada Solo eso Ok gente También lo que estaba haciendo Fuera de cámara De un demonio Que por lástima No lo grabé Fue una Como una cueva Pero una cueva Donde hacían las máquinas Y siento que es de las misiones Más perras Que he jugado Y no la pude grabar Pero ya para la próxima Que encuentre otras de esas Porque me fijé Que eran como siete Nomás de esas cuevas En todo el mapa Nomás para que vean Y el mapa está gigantesco La grabaré la próxima Para que la vean también ustedes ¿Por qué máquinas antiguas? La mujer Los Eclipse quieren matarme Porque me parezco a otra mujer Mayor Puede que con el doble de edad Pelo corto ¿Quién es? No lo sé Mi foco encontró su imagen En las ruinas del fin del creador Quizá la puedas encontrar ahí ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta Y junto a ella Un dispositivo antiguo Con la imagen de la mujer Mi foco tiene grabado el lugar Se parecen mucho ¿Ella es tu madre? Las preguntas Las hago yo ¿Será su madre? ¿Por qué las máquinas antiguas? ¿Por qué extraen los Eclipse Máquinas antiguas? ¿Y cómo las hacen funcionar? Creía que las querían como chatarra Pero las han devuelto a la vida Conectan una especie de dispositivo A los cadáveres Para que Hades pueda susurrarles E invocarlas desde la tumba Ya he luchado contra esas máquinas antes ¿Hay otras? Sí A las que derrotaste hoy Las llaman corruptores Pero hay otras Más grandes Serán corruptores Y equipadas con antiguas armas Las llaman portadores de muerte Solamente las hemos enterrado Pero después de lo de hoy Todo es posible Las llaman matadiablos 3000 ¿Te imaginas? El mundo caerá Y yo Ayude a acabar su fosa Ok Los Eclipse ¿Qué buscan los sectarios Eclipse? Aparte de mí Buscan un Mitsubishi Si piensas en la guerra civil Seguro quieren derrocar al rey Solabad Y recuperar Meridian ¿Qué tengo yo que ver con eso? No lo sé En el ataque a la prueba Uno se lanzó hacia mí Alto, fuerte, mirada muerta Giles Amado güero Ojos verdes Mientes perfectos Este bato es sin miedos Hora de Ah, pensé que era hora de jugar Ya hoy es suficiente Es hora de acabar con esto No suplicaré por mi vida Pero por piedad Libera a mi familia Por favor ¿Dónde están? Mi foco grabó el lugar Siempre hay guardias Pero parece que sabes arreglártelas bien ¿Sí, verdad? Tu vida está perdida Redímete Es complicado Ok, creo que lo podemos matar Pero me da lástima Porque el bato está amenazado O sea, yo también hubiera hecho lo mismo De traicionar esto por la familia Así que Bueno, pues Ok ¿Vas a perdonarme? ¿Después de lo que hice? Sí Sí, perro Ya lo sé Soy una pinche diosa Una más digna Entonces viviré el resto de mi vida En deuda contigo Ve al lugar donde retienen a tu familia Y espérame ahí Sus vidas serán las primeras que salves No merezco tu misericordia Pero daré la vida Por su digno Imagínate Pega un flechazo ahí en la cabeza Te estaré esperando Ah, se va a abrir un burger Este vato Ok Sí, era lo que quería Era darle una oportunidad Pero que él salvara a su familia Ok, hay que atropellar a este vato ¡Órale! ¡Quítese! Bueno, cuéntame ¡Órale, güey! Ok, qué pedo con este vato Ok Oye Ok, tranquilo caballo Caballo se emociona Y le pega unas patadonas Ok Los cinco Y la verdad es que hay mucha gente Por todos lados Ok Ok, muerto ese Continuemos ¿Ese tipo no se muere? Ahí está, ya se murió Mira cómo me voy Mira cómo me voy Mira Que no me das Que no me das Mira Ay, güey Muerto En tu casa Ok, nomás queda ese tipo de ahí arriba Ok, quedaba ese tipo de ahí arriba ¡Oh! Ah, ¿qué pasó? Ah, era un campamento Y te dan experiencia si lo liberas Ok, sí Me deberían de haber dado un montón de experiencia Porque Está difícil Los vatos Los vatos traían armaduras bien fuertes Hola ¿Te puedo vender cosas? Ok, sí me puedo vender cosas Ok, ahora sí gente Continuemos con la Ok, esto no era donde teníamos que llegar Pero Pensé que era aquí a donde teníamos que llegar Y al parecer no Nomás estaba liberando un campamento Liviota Piense que no lo he visto Era ¡No, vámonos! Ok gente Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Ok, no lo atropellaste Gilipollas No, tampoco O sea No fueran árboles Porque llega y se les estampa de cabeza Pero Nomás son enemigos Y sí ya no se les estampa Ok, quítate Ándele por güey el caballo Órale Caballo Ponte trucha Hombre Ya me lo enchorizaron al pobre caballo Ok, muérete Oh Sí lo puedo controlar gente Uh Ahora Órale Órale Ok Tranquilo caballo Me esperaste a mí también Imbécil Ok Ok, ¿qué nos dio? Porque quiero que tengas éxito Buena casa Luego hablamos Espera Tenemos un Jarvis Gente No, no, no Gente, gente Bájate caballo Tranquilízate Vigías corruptos Actuando como guardias Ok, gente Creo que ya nos detectaron No, caballo No, caballo Aguantate güey Ay, ese Ay, ese Ok, gente Ya nomás nos queda una persona Ok, quedaba la persona No es cierto, quedaba una ahora sí Quedaba otra vez Ok, pues Ok, pues aquí es donde nos dice Que vengamos a investigar Sobre qué Qué está pasando Con lo de la madre Con la madre de Eloy Pues Porque no hay que ser muy inteligentes Para ver como que Se parece bastante La tipa esta A Eloy Ok, creo que no debiera Hacer ruido aquí No puede ser Otra vez estas máquinas Ay, no Ya me vio Ok, gente Que comience la acción otra vez No Órale No Ay No Ok Vamos para atrás Quete Atrás, para atrás, para atrás Ay Como me pegó ah ok gente esto sí está difícil si me costó bastante eliminar todos porque era mucho en una rata ahora le hace que casar pensé que no se podía casar vemos que baja por aquí sí qué dice what a la verga ¡Sanga, su madre! ¡No mames! ¡No, hombre, no mames! ¡Tenemos que destruir esa madre! ¡No mames! ¡What the fuck?! ¡Como que mátalos bien fácil! ¡Me lo dice este vato! ¡Ay! ¡Eso nos vamos a destruir ya! ¡Ay! 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 ¡Está saliendo, amor! ¡Esperamos los dosis! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Ya no tenemos curas! ¡Como se supone que destruyamos esa cosa! Pues creo que ya están todos muertos, ¿no? Vamos a esperar. Ok, creo que tenemos que disparar esas cosas por un periodo de tiempo. Ok, yo pensé que me iba a dar algo. No sé por qué. Dije, me va a dar el control de la máquina o algo así. No sé por qué pensé eso en mi mente. ¡Ay! Creo que se le quita bastante daño a la máquina, gente. Ah, se le metió. No puede ser. Ok, muerto. ¿Cómo funciona esto, gente? Que funciona bastante de lo gente eso. Ok, gente. Tenemos que matar al que está allá. ¡Oh! ¡Lo matamos! Oh, what? ¡Oh! ¡Lo conseguí! ¡Esas cosas son potentes! ¡Ah, ok! ¡Pero no pudieron encontrar nuestro poderío! Ok, sí! Tenía un foco, este tipo. No se lo quitaste desde el principio. What the fuck? Está todo corrupto el chip, ¿no? Esto es esto. ¿Cómo funciona esto? ¡No es imposible! ¡No es imposible! ¡No es imposible! ¡No es imposible! What the fuck? Ya lo dejaste... ¡Chin! No era prueba de agua. Ay, él lo hiciste. ¿Qué fue eso? What the fuck era eso? ¡Hey! Eh, extraño misterioso. ¿Viste eso? No respondes, ¿eh? What the fuck? ¿Qué dice para... Ah. Ok, vamos a pasar. Ok, gente. Eso es tú. Épico. Ese monstruo está gigantesco. Y ahí lo podrimos. Con este pechito pelirrojo que tenemos de Eloy. Espere la identificación. ¿Es la misma? ¿Es la misma puerta que tenemos en la montaña de las... ¿Cómo se llamaba el otro tipo? Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobek. Por favor, entre. O sea, no entiendo por qué parece que alguna gente está como bien en primitiva y otra está como bien civilizada, ¿no? Porque nos acaba de decir doctora. O sea, no somos doctora ni tampoco somos esa de Dr. Sobek. Pero como que se viste ya con ropa normal, ¿no? Es lo que no entiendo de eso. Que luego otros... Ok. What? Ok. Ok. Llegó bien tarde esta babosa. Ah, dijo Bill. A la verga. Yo pensé que días. What the fuck? Ahora entendí menos. Eloy es una viejita. Así que sí, vamos a ir directo a la... O la estatua de uno. Ay, cabrón. Una máquina para matar. Y le rendían olores. Mira, vean, gente. Es lo que les digo. Esta zona está bien tecnológica y todo el pedo, pero... Parece que estamos en el Far Cry Primal. Ok, déjame hablar. Una persona es parecido a una tribu. Que creaba máquinas. Bueno, pues. Yo me callo. Sí, continúa. Subiré unos archivos de datos a tu foco que te ayudarán a entenderlo. Ok, este Jarvis no sé por qué nos está ayudando si no nos conoce de nada. O a lo mejor nos conoce de todo, porque como lo hemos tenido desde niña. ¡Coronavirus! ¿Cuál derrumbe? Ok, ya. Ok, no me... No tuviste que hacer nada. ¡Ay, cabrón! Me asustó esta mamada. ¡Oh, no mames! No me esperaba esa mamada. Hijo de la chinga. Parece que puedo subir por aquí. Ok, ¿tendremos que subirnos por aquí? Ok, sí, era por aquí. Maldita sea. Llevo un ratillo ahí buscándole por dónde jodidos pasar, pero... Ya, ya me di cuenta, gente. Lo siento. Soy retrasado. Lo conseguí. Parece el camino para subir. Ah, ¿neta? Pensé que era el camino para bajar. Así se dicen cada cosa. No pones fácil, doctora Sobek. Ah, que las ovas. Si las plantas lograron llegar arriba, yo también. Ok, eso no tiene sentido. Ok, sí, es para arriba directamente. Creo que ahí te podías parar para ver algo, pero pues no. Te digo ahorita prisa porque no sé cuánto le queda de grabación a esto. Quiero acabar el capítulo antes de que se termine la grabación. ¿Qué es por aquí? Ok, oh mames, Eloy, casi te matas. Pinche brinquito lo diste para atrás. La lógica de él, ¿eh? Si, si las plantas suben, ¿por qué yo no? Ojalá pudiera decir que la palabra crisis era exagerada, pero no es así. Con toda certeza. Es que estoy fabricando todos los recursos posibles para hallar una solución rápida a este problema. Así que si oye hablar mal de nosotros... Ok, pinches agujeros, hijos de la ñonga. ¿Quién puso esa trampa ahí? O sea, al creador de esa parte, ¿cómo se le ocurrió de... Hay que poner aquí una trampa para que se caiga el mayor idiota aquí. Al puro ya llegar. ¡Ah! ¡Ay, güey! Pensé que iba a caer. Pinches saltos a veces están bien raros. Oh, espérate. Ok, hay algo. Ok. ¡Ah, YOLO! ¡Ay, güey! Oh mames, estos saltos me van a sacar un susto. ¡Ay, güey! Ok, Eloy, ya llegamos, ya llegamos. Venga, Eloy. ¿Qué es aquí? ¿Cuánto más tenemos que subir? ¿No hay pinche elevador? Unas escaleras que den directamente hacia allá. Tenemos que tomar el camino. Mira, mira, pinche brinquito da. Pero a veces brinca como 80 metros y ya cuando... Cuando ponen esos saltos tienen que brincar medio centímetro nomás. Ok, esto está magnífico y estoy buscando... Estoy buscando una zona chida para sacar una miniatura o algo así. Oh, a lo mejor la sacó del destructor. Ok, brinca el hoy pinche prontito. Te está atorbando. Ay, güey. What? Ok, ahora se pone a llover. Que fantástico. Ay, güey. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! Casi se cae esta barra. Pensé que debemos que abrir esta... Oh, no. Aquí está. Ok, no mames. Esta torre, ¿cuántos... Malditos metros tiene? ¿Y seguimos subiendo? ¿Qué? Necesito unos buenos asideros. Ok. ¿Lo conseguí? Llegamos. Sí. No pregunto qué habrá. Ay, no mames. Me he suicido. Esta me aviento. Ok. ¿Qué? Aquí está. ¿Qué es? Hace ya años. ¿Y tus asesores legales? No los necesito. Retiré las 18 demandas en cuanto a los asesores. Ok. Ahí lo dice. Parece demasiado a ti, no mames. Imagino que tus datos lo corroboran. Ok. Esto parece prometedor. ¿Podríamos hacer que nos traigan la comida? Y así nos ponemos a la idea. Te conozco, Ted. Están metido en un problema importante. Teo no te habrías tragado tu orgullo. Para traerme hasta aquí. Así que ve el grano. Tenemos. Un fallo. Con la serie Chariot. ¿Tus robots asesinos? ¿Tus robots asesinos? ¿Los pacificadores? Arre. Esos. Pues desactivalos. Liz, obviamente si pudiéramos lo haríamos. Pero no responden. ¿Me dices que un ingrable se ha revelado te? Es peor que eso. Que se movieron de la mesa. ¿Grave? Por Dios, Liz. Esto no es grave, Ted. Es un apocalipsis. Has creado una serie de robots asesinos. Son pacificadores. Que se alimentan de biomasa. En caso de emergencia. Y les otorgaste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos de forma controlada. Ya no. El fallo desvinculó la cadena de mando. La única nación a la que responde la enjambre es a sí mismo. ¿Tú crees? Todo lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproducen, Ted, dejarán la tierra seca en 15 meses. No estamos afrontando el fin de una civilización, sino la extinción. Lo entiendo. Ya sabes de qué hago. Aquí, gente, hubo un pequeño corte porque se terminó la grabación. Eso es lo que me temía. Liz, haré lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acataré tus recomendaciones. Dejen de hablar, ¿ya? Ya se me acabó el tiempo. Ya llevo más de 60 minutos. Los robots de Faro amenazaban la vida en la tierra. Pero ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos... Uy, sí, que derrotados. No mames, si no los hubiera derrotado, ¿no? Ok, no mames. Se ve bien épico. Ok, tú deja de descargar archivos que ya me tengo que despedir, maldita sea. ¿Qué está haciendo allá arriba esta vieja? Tiene que haber otra forma. Si hubiera otra opción para solucionar tu desastre, la habría propuesto. Pero esto... Esto... Cuando te pedí que buscaras una cura, no esperaba que fuese peor que la enfermedad. No lo es, este... Es desagradable. Pero es nuestra única oportunidad. Firma la propuesta. ¿Firmarla? No puedo hacerlo. Claro que puedes. ¿Esto? Liz, no puedo firmar esto como si nada. Esta es la alternativa, Ted. Lo sé. Te hablo desde un Beetle que se dirige al mando robótico de Estados Unidos, Ted. Eh, Estados Unidos. En 15 minutos me reúno con el General Harris y los demás jefes de Estado. Es lo que no entiendo. Entonces, ¿en qué año estamos? ¿Estás loca? Les comunicaré tu decisión. Firma. Y les contaré que la corporación más rica de la tierra aportará los fondos para desarrollar Zero Dawn. Aportación. Tal y como lo he concebido. Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo. Por Dios, Liz. No hace falta que me amenaces. Firmaré. Firmaré. Míralo por el lado bueno, Ted. Desde ahora vas a hacer aquello en lo que siempre has destacado. Extender cheques sin ensuciarte las manos. ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para terminar a los robots? ¿Pero cuál solución? ¡Oh, que detuvo! ¡No mames! Ay, no mames, tío, la madre. Uy, ya entendí, ahora sí. ¿Has reaccionado después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña malcriada? ¿Qué? Tengo décadas buscando las ruinas de los antiguos para intentar resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Pharoah destruyeron su civilización, pero nunca pude confirmarlo. En solo minutos, has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en toda una vida. ¿Y solo te interesa mi nombre? ¿Eh? Y se lo dice. Ahora, ¿por qué no intentas hacer otra pregunta que sea menos vagal? Menos idiota. ¿Si te crees tan listo? Ok. Eh, entiendo lo que dices. Ok. Por fin dices algo con sentido. Bien, Silence. Vine a estas ruinas con la esperanza de saber más sobre Elizabeth Sobek. Sé más, pero sigo sin comprender mi relación con ella. Tampoco sé por qué los eclipses tienen matado ni quién es Hades. No hay respuestas. Solo más incógnitas. Exacto. Por eso es hora de que anteriores el marco de tus preguntas. Solo así te darás cuenta de lo importantes que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal para toparte con misterios más grandes. Todos ellos llegados a tu conexión con Elizabeth Sobek. ¿Pero qué puede ser esa conexión? Mi madre no puede ser si vivió hace siglos. Eso no lo sabemos. Aún. La única forma de averiguarlo es avanzar y seguir haciendo descubrimientos. Gracias a ti. Ya sabemos que los robots de Faro una vez amenazaron con aniquilar la vida en la tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Ok, disculpen si hablo por encima de las voces, pero también para eso puse los subtítulos. ¿Qué fue lo que hizo Elizabeth? Es que hace siglos había una compañía que creaba estos robots como para que ayudaran al medio ambiente, pero hubo como un error en la base de datos y los robots se volvieron malos y trataron de arrasar con todo el planeta tierra y como que volvieron a la era medieval. ¿A esta? No medieval, pero ¿cómo se llama esta era? Pues a esta era, pues. Ah, eres insoportable, ¿lo sabías? Pongámonos en marcha. Elizabeth le dijo a Ted Faro que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos, para hablar de Zero Dawn. ¡Estados Unidos! ¡Estados! ¡Ese lugar todavía existe! ¡Sear Down! Ok, el Zero Dawn es un gran... ¡Los OCRAM lo llaman cementétrico! ¡Oy, qué ingeniosos! ¡Qué alegre! Lo encontrarás en las montañas del este, enterrado bajo los rollos de un diablo metálico. O un BOR-7 Horus, como averiguamos que se llama. Volveré a hablarte cuando llegues. ¡Qué ilusión! Algún día nos vemos en persona, y espero que tus modales hayan mejorado. Ahora sí, gente. Por aquí voy a andar despidiendo el video, con estas enormes vistas. Enormes. Con estas gigantescas vistas. ¡Ojojojo! ¡Está genial! Ok, gente, ahora sí. Si les está gustando la serie, tanto igual como a mí, dejen su like para subir el próximo capítulo lo más pronto seguido. Podría usar mi foco para ver lo que hay. Y... A eso, gente. Dejen su like, comenten y compartan qué les está pareciendo. Y nos vemos hasta un próximo capítulo. ¡Bye, bye!